Hay que decir, desde este programa hemos hecho llamados a visitar Cuba, a hacer turismo en Cuba, a ayudar con la economía familiar, personal, de las personas que pueden hacerlo desde Europa, a que visiten Cuba, también en estos momentos difíciles, que no va a pasar nada, que están metiendo miedo a la gente, de que vas a Cuba y no tienes ni en los hoteles hay para comer, y hay apagones en los hoteles. Mentira, mentira. Que la situación es dura, que hay apagones, que falta, hay escasez de alimentos sin duda, pero que hay una garantía, desde luego, para quien lo paga desde el exterior, para hacerlo. Y que tampoco van a solucionar el problema del país por añadir, o para tener la carga suplementaria encima de los hombros del turista de un sacrificio más. No, el turista tiene que ir a pasárselo bien y a dejar dinero al país, y ese dinero es el que luego se puede invertir en la compra de medicamentos, de alimentos, o reparación de hospitales o viviendas. Y es importante que Cuba recupere el turismo. Bueno, pero hay distintas maneras de boicotear todo esto, y algunas son muy directas, como las que hacen organizaciones contrarrevolucionarias, que tratan de matar por hambre al pueblo para que luego se rebele. Y hay otras, como ciertos medios, que además se presentan como medios independientes, es el caso de Voz Populi, que ponía este titular. Apagones, sin comida y menos vuelos, la inflación desmedida en Cuba lleva a la pobreza, fíjate las cosas que ha dicho, en medio titular, también al turismo. Bueno, el infierno en la tierra, desde luego la situación es dura, pero es que este estúpido, junta letras también, que escribe esto, habla incluso de hambruna en Cuba. No, no, es increíble. Es mentira, es mentira, que falta de todo. Ya le pondría yo la foto de mis sobrinos y sobrinas, ¿eh? Dicho, porque te voy a comentar, poderoso, fortísimo está. Ya me da la foto, ahí estaba viendo una foto que me manda, de, bueno, el compañero, y son de a pie, vamos, que es el que dice ahora, estas son las personas de a pie, y no tienen, se arreglan con lo que tienen, pero nadie, no hay hambruna, no hay ningún niño esquelético, ni que no tengan, no tengan la comida mínima para sustentar. No tienen parásitos, como tenían antes en la Cuba pre-revolucionaria, no, que los niños llenos de parásitos y todo eso, no, 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 eso no, no existe. Y era, y así era en la Cuba, antes del triunfo de la revolución, capitalista, en un sistema neocolonial, Estados Unidos dominando todo, pues existía eso también. Bueno, pues este dice, de paraíso en el Caribe, absoluta decadencia. Cuba ha pasado de ser un destino muy apetecible para los turistas de todo el mundo, a todo lo contrario. Él lo que está haciendo con este reportaje mentiroso es desalentar el turismo. Nosotros lo que tratamos de decir, bueno, o de poner, es un poco de objetividad. O sea, la situación es muy difícil y faltan muchas cosas en Cuba y el que va a Cuba no va a ver eso, el paraíso del Caribe. No lo ha sido nunca y no lo es tampoco ahora, pero sí va a haber playas maravillosas, un pueblo excelente, amplia cultura, va a haber necesidades, pero no las va a pasar, siendo turista, porque el mundo es así, está mal repartido, sin duda. Cuba es un país sometido a un bloqueo económico, recrudecido en estos momentos y que no sale de la crisis producto de ese bloqueo, sanciones, más la pandemia, pero se lo va a pasar excelentemente. Y la gente es lo mejor que tiene Cuba. Y Cuba tiene además un suplemento para el turista con relación a otros enclaves del Caribe, que es la cultura. La cultura a todos los niveles, no solamente los actos culturales, sino el nivel educacional y cultural de la población, conversacional, todo eso que es tan difícil de ver y de conseguir en otros lugares del mundo. Pero este individuo, Vos Populi, nos dice otro punto importante que espanta a los viajeros es el asunto del ESTA. Además lo dice como, o sea, el reportaje está lleno de denuncias contra el gobierno cubano, pero resulta que el gobierno de Estados Unidos esté como un mafioso que es, amenazando y chantajeando a los turistas que van a Cuba y que luego no les deja ir con facilidad a Estados Unidos, les obliga a sacar una visa cuya cita es dentro de año y pico. Y sin garantías de que se la den. Es decir, lo que intenta es que la gente no vaya a Cuba porque igual quiero ir a Estados Unidos después. Eso no le parece denunciable. A eso le dedica media línea en el reportaje, cuando se podían dedicar verdaderos editoriales, que esto es una violación del derecho de las personas a viajar. El turismo ha ido en decadencia producto de la violencia, fíjate. Increíble, es increíble. La violencia en Cuba. O sea, está diciendo a las personas que quieren a Cuba que hay violencia. Se puede comparar la situación de violencia ciudadana en Cuba con la de cualquier otro país, incluso turístico del Caribe, con Jamaica, con México, con la República Dominicana, con Colombia, con otros países, me da igual, con Estados Unidos, en Cuba. Cuba es una balsa de aceite. Eso no quiere decir que no puedas tener la mala suerte en Cuba y en Singapur de que te atraquen. Y es cierto que ha aumentado la violencia producto de las carencias. Pero señores, si quieren ir de turismo a Cuba, vayan con total y absoluta tranquilidad y no hagan caso a estos mequedrefes. Sí, esa es otra línea de esta guerra. Es disuadir a las personas de que no viajen a Cuba. Que Cuba es un destino, bueno, es un estado fallido y por tanto es un destino no apropiado para hacer turismo. O sea, tratan de sembrar esa, también crear esa zozobra, ese miedo, ese temor, cuando está demostrado que Cuba es, aún en esta circunstancia, como bien estás diciendo, José, es un destino seguro, posiblemente el más seguro de la región, aún en esta circunstancia. No hay, habrán dos o tres países que se le puedan igualar, no sé, Costa Rica, pero el destino de Cuba es un destino seguro y es un destino en el cual, como bien has dicho, amigo mío, existe ese añadido, esa riqueza cultural que está presente en el pueblo cubano. Esa, esa empatía que existe para cualquier turista, aunque hable el idioma que hable, encuentra esa empatía con el pueblo cubano. Esa, esa seguridad, esos afectos lo encuentra en el pueblo cubano. Y también, desde luego, playas que son maravillosas. Los hoteles que están funcionando, pues, también tienen una garantía, ofrecen una garantía de seguridad y de esparcimiento para los turistas, para las personas que deseen hacer turismo a Cuba. Y abogamos y estallamos a que los que tengan ese deseo, que vayan. Que no dejen ese proyecto que va a ser muy interesante, muy bonito, y va a ser aleccionador también a los turistas que viajan a Cuba.